Delegado, yo te quería preguntar, también se habla de una empresa que se llama Servicios Globales en Turismo, si no me equivoco, platícame algo al respecto. Así es, esta empresa, y yo lo he dicho en los diversos medios o en los diversos espacios que ustedes nos dan, los medios de comunicación, de los cuales agradezco, porque si no sería muy difícil poder llegar a la comunidad o a los consumidores. Pues, esta empresa se llama Servicios Globales en Turismo, está teniendo como práctica, como gancho, por así decirlo, el regalar boletos para diversos espectáculos musicales que se realizan en la ciudad. Y pues bueno, ahí vamos, y a la mera hora es el gancho y te obligan ya después a contratar sus servicios, de los cuales, no lo digo yo, lo dicen aquí los consumidores, después puede ser deficiente o no es lo que les platicaron y tenemos esa disuntiva, ese problema. En lo que va el año tenemos ya cerca de 90 quejas, de 90 denuncias en contra de esta empresa, por lo tanto yo sí hago un llamado, un alerta a los consumidores, mucho ojo en lo que van a firmar, en lo que les van a ofrecer, para después no andar con ciertos problemas. Afortunadamente nos hemos puesto a trabajar y hemos obligado a la empresa a resarciar el daño a los consumidores, ya sea reintegrándoles su dinero o dándoles el servicio a como se los habían ofrecido de una manera verbal. Sin embargo, sí alertar a los consumidores, mucho ojo con la práctica de esta empresa. Como le decía, un gran empresario aquí de la ciudad, que ahorita nadie te regala ni un vaso de agua, con mucho menos unos boletos para ver artistas renombrados, que todo esto tiene un costo. No, esto es más que todo, es una práctica, es un gancho que ellos están haciendo para tener clientes y tratar de engañarlos. ¿Esto es dónde están ubicados y cuál es el giro realmente que ellos tienen? Es un turismo... Es una empresa que te vende servicios turísticos, como una agencia de viajes, servicios globales en turismo, y están ubicados en una plaza comercial en la zona vallana. Te lo agradezco muchísimo. No, estoy a la orden y cualquier denuncia, al 01800 468 8722, cualquier denuncia o presunta irregularidad de un prestador de un proveedor de servicios, bueno, recordar que la Profeco es una institución que está creada para defender los derechos del consumidor. Gracias.